Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Es mía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moriana Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con las puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese en la desdichada Paloma No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucucú Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores Las piedras jamás O cordón Space No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a llevar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete No me amenaces, que ya estás grandecita Que ya entiendes la vida y ya sabes lo que haces Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño pues Agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Pero tengo los haces Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas Y no te has ido Y te vas, y te vas, y te vas Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y te vas, y te vas, y te vas Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé Por ella No podía despreciarme Si era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor De mis ojos Está brotando el llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar A querer Como tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Como en nadie Hoy me entregó En tus brazos Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar A querer Como tú no has querido Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar A querer Como tú no has querido Ya verás Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Noche de ronda ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste cruzas? Por mi balcón Noche de ronda Como lastimas Como lastimas Como me hieres El corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste pasas? ¿Qué triste pasas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaban por llorar ¡Gracias! Y nada más Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que mantan en el corazón La esperanza que cantan en el corazón La esperanza que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el corazón ¡Suscríbete al canal! Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobije la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida. Y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna. Y entro por la ventana, qué cosa tan bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte. Yo que diera por no ser de ti. Pero el día que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón. 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 No me quieras matar corazón. No me quieras matar corazón. 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 No me quieras matar corazón. 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 No me quieras matar corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Corazón Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas El cuerpo del mar, juguete, nave, algarete Venían las olas, lo columpiaban Y mientras yo te miraba Te juro con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones Viviendo que me quisieras Que convirtieras en realidades Mis ilusiones La luna que nos miraba Y hacía un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi a escondida Me arrodillé A besarte y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado como el que hiciste Que en mí brotara Lo traigo lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo bajo tus plantas Recíbelo emocionada Y jurame Que no mientes Porque te sientes Hidratrada Hidratrada Me lleno de flores